Es una ayuda que te va muy bien y que se está muy a gusto y vas aprendiendo al mismo tiempo. Ha cambiado mucho en los estudios, sobre todo en los estudios, porque yo, cuando yo no venía aquí, yo era un poquillo reverde con los estudios y pues me iban mal. Y ya desde que vine para aquí, pues ya empecé a recapacitar y me empezaron a ir mejor en los estudios. Y aparte que también aquí te motiva también porque te lo pasas bien, que eso es importante, aprendes lo que te gusta y pues vas haciendo estudios y cada vez vas mejorando más. Porque aquí tú te puedes tomar tu tiempo y puedes seguir haciendo tú con tu tiempo. En cambio en la escuela tienes que ir más rápido. Son las cosas más rápidas y no te da tiempo, digamos, a coger los conceptos del todo, etc. Yo he pensado que tengo muchas más posibilidades desde que estoy aquí con los estudios para el día de mañana ya poder estar tranquilo teniendo los estudios y tal.